Los niños de Colombia que vivieron el conflicto armado cuentan su experiencia desde las sombras. Ramón fue reclutado por el Clan del Golfo. A los 14 años su trabajo era llevar a las víctimas a unas casas clandestinas donde se les torturaba y desmembraba. El Clan del Golfo forzó a Ramón a estar presente. Era una prueba de carácter. Tiene que estar ahí viviendo y quieto, relajado, como si estuviera viendo televisión o cualquier otra cosa. O sea que llega el momento que a uno le dicen, pues ya está preparado, vaya, mata, está volando. Pues ahí ya, como que dice poco a poco. A Julio lo reclutaron forzosamente a los 10 años. Él recuerda que en el campamento eran más de 100 niños de su misma edad. Mi primer año fue horrible. Yo no sabía nada. A uno allá le soltaban un fusil, le puedo decir el nombre, en galil. Los que usaban el ejército, los fusiles esos que hicieron, bueno, eso. Nos soltaban AK, el AK-47, y granadas. Nos daban la correa, tenían tres granadas. Pero eso era más que todo como patentados. El Tribunal de Justicia Especial para la Paz estableció que más de 19.200 niños participaron activamente del conflicto armado. Y que todos los grupos armados reclutaron menores de edad. La generalización del reclutamiento forzado por parte de diversos actores es una de las características más difíciles del conflicto armado en Colombia. Y esta idea de una guerra peleada por niños es una de las características importantes del conflicto en Colombia, sin duda, y tal vez de las más lamentables. La JEP estableció que las FARC fueron uno de los grupos que más reclutó a menores. Sus antiguos jefes aseguran que buscaban en la guerrilla protección o venganza. Se planteaba en el estatuto y reglamento que la incorporación a las FARC era desde 15 a 30 años. En la realidad, ni a los 15 ni a los 30, porque había ocasiones que nos, digamos, confirmamos ya después de que entramos en el proceso de paz y encontramos que hubo menores de 14 años que ingresaron a filas. La JEP insiste en explicar que el reclutamiento de menores es un crimen sin importar si los menores entraron voluntaria o forzosamente. El reclutamiento de niños y niñas y adolescentes conduce también al reclutamiento de personas en altísimo grado de vulnerabilidad que quedaban sometidos a organizaciones en unos términos casi como entregar personas en cheque en blanco. O sea, usted haga con esas personas lo que quiera porque son niños. Niños sometidos a la crueldad de los grupos armados, lejos de la protección que podrían estar buscando. Es que mandaban como a los más bobitos a hacer los atentados, a los que no sabían ni cómo sacar el seguro de una granada. Y cuando le sacan al seguro, ellos la dejaban caer. Como que, ah, no, ponemos al más fuerte y lo guardamos, sí. Ponemos al más débil en el medio y al niño de primero. ¿Para qué? Para que él se las lleve todas. Y no es algo del pasado. Tras 60 años, el reclutamiento de menores es una constante en esta guerra que no termina. De esa familia al recto, ¿no? ¿Eh?